Soy Maite Villanueva, formo parte del equipo del BID responsable de colaborar con los países de América Latina y del Caribe en el tema de igualdad de género. Desde hace cuatro semanas estoy trabajando desde mi casa como parte de los esfuerzos para controlar la pandemia originada por el COVID-19. Formo parte del equipo que está enfocado en alertar y colaborar con los gobiernos de nuestra región sobre las consecuencias que esta pandemia tendrá en el incremento de la violencia contra las mujeres y contra las niñas como producto del confinamiento y del estrés que está provocando esta crisis. Previo a la pandemia, la prevalencia de la violencia contra las mujeres ya era un tema sumamente elevado en nuestra región. Dependiendo del país, entre 2 y 5 de cada 10 mujeres había sido afectada por violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. Lo que la evidencia nos está diciendo nos alarma. Por ejemplo, en China esta violencia durante la pandemia se triplicó. En Argentina, desde que ha iniciado el confinamiento, hay reportes que hay 25% de incremento en las llamadas a las líneas de emergencia de violencia contra la mujer. Primero, estos servicios de apoyo y prevención de violencia contra la mujer durante esta crisis deben mantenerse como servicios esenciales. Segundo, es importante que las personas que están trabajando en los call centers que reciben las llamadas de emergencia para atender a las mujeres puedan seguir trabajando de manera remota. Actualmente, la mayoría de call centers no pueden trabajar de manera remota. Y tercero, lo más importante es que las mujeres sepan que estos servicios siguen en funcionamiento y es por eso relevante buscar mecanismos alternativos como mensajes de WhatsApp, anuncios en los supermercados y en las farmacias. Inclusive, Argentina implementó un mecanismo muy interesante que las mujeres cuando van a las farmacias y piden una mascarilla o un barbillo rojo, ese es un signo que ellas están sufriendo violencia en su casa y las farmacias tienen la obligación de alertar a la policía de lo que está sucediendo. En el BID consideramos que la atención a estos temas es importante y urgente y estamos trabajando con los gobiernos para apoyarlos. Para más información pueden encontrarlo en la página web www.iadb.org slash coronavirus www.iadb.org